Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dalia Marleni Bernal de Olímpica Estéreo Bogotá. Aquí está parte de mi equipo. Jota Flores, Franco Che, Jorge Castro y David Perilla. Queremos felicitar de todo corazón a nuestros compañeros en Olímpica Estéreo Barranquilla. Excelente ese primer lugar. Un abrazo grande. Andy Pérez, muchas felicitaciones, mis respetos y mi admiración. Porque Olímpica Estéreo en Colombia es la emisora del primer lugar. ¡Gósate la Olímpica!